¿Queréis conocer mucho más a fondo el catálogo de Megadrive? Pues ya sabéis, aquí está Wikidrive. Pues bueno, ya tenemos aquí el segundo episodio de Wikidrive. Espero que os haya gustado mucho el primero en el que tratamos la letra A y esta vez vamos a tratar la letra B. Para los que no visteis el primero os pondré aquí abajo un enlace para que vayáis a verlo, para que vayáis viendo todas las letras, obviamente. Pero bueno, os resumo. Voy a hablaros de cinco juegos de Megadrive que no son tan conocidos, pero que por unos motivos u otros creo que merece la pena disfrutarlos y conocerlos, por lo menos echarle un vistazo. No son mis juegos preferidos, no son tampoco los que considero los juegos más imprescindibles de la consola. Si así fuesen probablemente serían mucho más conocidos, pero creo que merece la pena probarlos por la razón que sea. Así que no me voy a entretener más y aquí os dejo con los cinco juegos ocultos de la B. El primero del que vamos a hablar en esta tanda de la B es Beast Wrestling. Un particular juego de lucha lanzado solo en Japón y en América en 1991. Este juego diréis, bueno si es un juego de lucha, pero aquí lo que estoy viendo son criaturas extrañas, sí. Este no es el típico juego de lucha en el que luchan, por ejemplo, yudokas o guerreros de todo tipo, no. Aquí lo que se enfrentan son bestias, pero no son bestias con voluntad propia. Son criaturas que tú cuidas y entrenas una especie de Pokémon. Según cuenta la historia del juego, en el siglo XXI la ingeniería genética está tan avanzada que la gente crea sus propios engendros genéticos para enfrentarlos en combate. Algo así como una especie de peleas de perros, peleas de gallos del futuro. Esto es justo lo que somos nosotros. Somos un Beast Wrestling, una de estas personas que entrena a una criatura aberrante creada mediante ingeniería genética para luchar contra otros. La premisa es bastante interesante. Desde luego es lo mejor que tiene. Para mí siempre me ha llamado mucho la atención las historias de monstruos. Los diseños de estos monstruos en particular me gustan mucho porque se alejan de lo que solemos ver en este tipo de juegos. No son criaturas cucas, no son como Pokémon, son bestias feas, son gárgolas, son criaturas de laverno, por así decirlo. Todos con un toque bastante rectilo, casi todos. Y oye, eso me entra por los ojos. De hecho, lo que es el juego en sí tiene un aspecto bastante barroco, aunque esté ambientado supuestamente en el futuro, en el año 2020. Que bueno, el futuro en 1991 cuando salió el juego. El año 2020 está más cerca de nuestro presente que el año propio en el que salió el juego. Pero bueno, eso ya sabemos. Si estamos tratando temas retro, pues terminamos tocando con futuros que no son tan futuros. Pero bueno, lo que es el juego en sí, tenemos dos modos de juego particular. Uno es simplemente torneo donde nos enfrentamos a otras bestias y ya está, o así como exhibiciones. Y lo que es el modo Tournament, que es una especie de modo historia. En el que se nos da una criatura que no podemos elegir en un principio, sino que es una especie de dragón verde. Se nos otorga esa criatura y vamos enfrentándonos a diversos enemigos preestablecidos para conseguir hacer más fuerte a nuestra criatura. Conforme vayamos venciéndolos, nos irán dando disquets y comida y tal para ir fortaleciéndolo. Una especie de mezcla entre juego de lucha y RPG. Lo que son los combates en sí, que es lo que vais a estar haciendo en el 99% del tiempo de que estéis jugando, son bastante toscos. El movimiento de los personajes es tosco. Golpear a los enemigos es complicado. La detección de golpes no es demasiado buena. Cuesta mucho tumbar a un enemigo. Pero cuando lo consigues la sensación de satisfacción es bastante interesante. A mí personalmente este juego no me parece que sea uno de los mejores juegos de lucha de la consola. De hecho, como juego de lucha es un poco flojo. Pero desde luego como concepto me parece estupendo. Muy, muy original. Estéticamente también me parece muy original. Musicalmente no me parece que esté mal. Tampoco me gustan algunas de sus melodías. Y me da un poco de pena que no sea tan conocido. Por eso lo pongo aquí. Porque aunque no vaya a ser vuestro juego favorito de la consola. Sé que merece la pena echarle un vistazo. Jugar un poco y ver qué puedes hacer cuidando estas criaturas infernales del averno. Desde luego es un concepto que me hubiera gustado ver en más juegos. A pesar de los problemitas técnicos que tiene. Como esa detección de golpes un poco, de colisiones un poco flojas. O que realmente lo que son los golpes que son puñetazos y golpes de cola básicamente. No te quedes muy claro cómo hacer los combos para realmente tumbar a rival. Porque para vencer a rival tenemos que tumbarlo. Y digamos hacerle un caos. Dejarlo en el suelo como si fuese un boxeo básicamente. Durante cierto tiempo. Para que digamos las marcas estas rojas que vemos abajo en la pantalla. Se pongan rojas tres veces. Tengamos tres rounds ganados. Cuesta mucho tumbar a tu rival. Básicamente a los rivales que son bípedos. Casi la única manera de hacerlos con el ataque especial. Y a los que son cuadrúpedos cuesta infinito tumbarle. Pero bueno. No es un juego que esté muy bien medido como juego de lucha. Pero sí como concepto. Y creo que se podría explotar de este modo o de otra manera mejor. Así que simplemente como ejemplo de esos juegos no muy conocidos que hay en la consola. Y que oye, aunque no sea un juego perfecto. Merece la pena jugar. Porque ya lo he dicho, estos problemitas que tiene a la larga pueden hacerse molestos. Pero para echar un vistazo y probar el juego. Oye, es una experiencia. Yo personalmente lo recomiendo. A mí es un juego que me gusta mucho. A pesar de sus problemas. Una medianía o incluso medio bajo. Que para mí merece la pena probar. Peace Ressler. El próximo del que quiero hablar es Bob. Veo ve un particular Run and Gun lanzado en 1993 por Electronic Arts. A mí este juego me causa mucha ternurita. Es un juego que me gusta mucho. Está protagonizado por este robotito. Se llama Bob. Obviamente como el nombre indica. Que es un adolescente que va a tener su primera cita. Y le pide el coche prestado a su padre. Con la mala suerte de que yendo hacia el baile. O donde sea el típico donde ha quedado. Se choca y destruye el coche. ¿Qué le vamos a hacer? Y con eso se queda anclado. Perdido en un planeta donde tiene que explorar. Para conseguir volver antes de las 11. Que es la hora que le ha dicho a su padre que tenía que volver a casa. Es una temática simpática. Desde luego no solemos ver juegos espaciales con robots. En los que tengas que volver a tu casa antes de las 11. Porque tu padre te regaña. Así que a mi eso siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho el juego rebosa un sentido del humor muy particular. Con los comentarios que suelta el robotito en texto. Sus pensamientos y tal. Derrocha personalidad el muñequito. Y lo que es el juego en sí. Está bastante bien. Tiene una banda sonora muy buena. Para mi personalmente me gusta bastante. Lo que es la jugabilidad en sí. Está bien medida en algunos momentos. Un poco complicado. Porque si no te conoces bien el nivel. Pues puedes acabar fácilmente metido en una trampa. En el que se te coma la barra de vida en cero coma. Pero bueno tienes muchas armas. En las que vas encontrando por el camino. Tienes un pequeño factor estratégico también. Porque conforme vas encontrando tienes armas que son simplemente para disparar. Y tienes objetos que sirven a lo mejor para llegar a sitios más inaccesibles. Para volar durante un cierto tiempo limitado. Etcétera, etcétera. Que eso las coges y luego tienes que seleccionarlas. Se guardan. Así que digamos que es un juego bastante particular. Este al si sois jugadores de Super Nintendo lo mismo también os suena. Porque es multiplataforma. También han salido en la consola de Nintendo. Pero sea esta o sea la versión de Super Nintendo. Yo os recomiendo fuertemente que lo juguéis. Porque merece mucho la pena. Y oye ¿Cuándo se han visto juegos de robots que tienen citas. Y tienen que volver a tiempo a casa porque su padre las regaña? Esto no es muy habitual. Así que nada. Escenarios simpáticos. Música bonita. Personajes llenos de personalidad. Y creo que no se puede pedir mucho más a un juego como este. Dificultad ajustada. Como no es demasiado fácil ni demasiado difícil. No le veo ninguna pega. Para mi Bob es un juego maravilloso. Y de mis favoritos del catálogo de Mega Drive. Tenéis que probarlo. Música 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 Esto que estáis viendo es Blue Shot. Un particular FPS. Si, estáis viendo bien. FPS. First Person Shooter en Mega Drive. Si, los había. Y es más. Como veis tiene la pantalla bastante grande. Ya sabéis que los pocos FPS que hay en consolas de 16 bits. Solían tener un marquito. Porque no eran capaces de mover. Juegos en 3D. O con estética 3D. Sin ayuda. Pero no. Plusio que está ahí. Es una prueba de que poderse se puede. Y oye. La verdad es que se maneja bastante bien. No tiene ralentizaciones. No es un juego toscos. Hombre. No lo mismo que jugar con un ratón al Doom. Pero cumple. Cumple bastante bien. No es el único que hay en Mega Drive. Hay más juegos FPS así en primera persona. Pero este yo creo que es el mejorcito. Si estáis oyéndome desde el otro lado del charco. A lo mejor el nombre no os suena. Porque ahí se lanzó como Battle Frenzy. Otro nombre. Pero bueno. Blue Shot es como se llama aquí en Europa. Y así lo llamo yo. Además tiene la particularidad de este juego. Que es uno de los pocos de Mega Drive. Que está traducido en español. Puedes ir a las opciones. Y elegir el idioma español. Y no está mal traducido. La trama del juego es bastante sencilla. En el futuro. Hay un ataque. En una nave. Y te implantan el chip Blue Shot. O Battle Frenzy. En el que. Digamos. Te vuelven una especie de Berserker. Seriento de sangre. Así que te meten en la nave. Que está siendo invadida. Por cibus enemigos. Y tienes que destruirlos a todos. Simple y llanamente. Un baño de sangre. Bueno. O de aceite. Porque son cibus. Son robots y tal. Pero bueno. Matar. Ya está. No es otra cosa. Lo que es el gameplay del juego. Pues es lo que nos podríamos esperar. En un juego de este tipo. Así rollo Doom. Vamos por. Nuestros laberintos. Andando. Abriendo puertas. Recogiendo llaves. Disparando a los enemigos. Escondiéndonos en las paredes. No hay mucho más. Eso sí. Al final de cada laberinto. Por así decirlo. Tenemos un sitio donde hay una especie de jefe. Normalmente es una máquina. Que tenemos que destruir. Y eso sí. Volver rápidamente al punto de inicio del nivel. Con una cuenta atrás. Si no volvemos a tiempo. Morimos. O sea que básicamente. Es una repetición una y otra vez. De explorar el laberinto. Acabar con todo. Cuidado con las minas. Que hay minas. Y te pueden hacer bastante pupitas. Llegar hasta donde está el jefe final. Acabar con él. Y volver a toda pastilla. Al punto de inicio. Para no perder una vida. Otra particularidad del juego. Es que permite. Jugar a dos jugadores pantalla partida. Sí. Esto que estáis viendo. Que ya de por sí. Es técnicamente impresionante. Para ser un juego de Mega Drive. Puede correrlo dos veces. Dos. Así. Sin despeinarse. Que oye. También. También mola. Además puede ser. Tanto cooperativo. Como versus. Por si queréis dispararos unos a otros. Y jugar con un amigo. Os ayudaba. El juego también salió en Mega CD. De hecho. En América. Físico solo salió en Mega CD. O Sega CD. Con el nombre de Battlefront. Y como ya he comentado. Porque lo que es la versión de Mega Drive. Salió en el Sega Channel. Aquí no. Aquí nos llegó en formato físico. Normal y corriente. Os recomiendo que lo probéis. Es un juego que. Desde luego. Sorprende mucho. Ver. Cómo puede mover la Mega Drive. Un juego de este tipo. Casi sin despeinarse. Y oye. Que no se corta en violencia y tal. Aunque no sean humanos. Y no veamos sangre. Muy recomendable. Un título original. Que no se suele hablar mucho de él. Y que por mi parte. Os invito. Encarecidamente. A que lo probéis. Blue Shot. El juego de rol. El juego de rol occidental. Un juego de rol occidental. Claramente inspirado en Dungeons & Dragons. Es un juego lanzado en 1990 por PSS y Mirrorsoft. Para varios ordenadores del momento Como Amiga, Atari ST MC2 por supuesto Y la única consola Mega Drive, o mejor dicho Genesis, porque es un juego exclusivo De territorio americano Aquí vemos un mundo visto desde arriba Nos controlamos a un muñequito que nosotros Al empezar la partida elegimos Que raza queremos pertenecer, si humanos Elfos, enanos, orcos Ya saben, las típicas criaturas rollo Dungeons & Dragons Que vamos con nuestro squad Yo personalmente recomiendo Que cojáis el humano Porque el humano no va solo El guerrero Porque cuando vas con un squad Cada uno se va por su lado Se pierden y al final terminas perdiendo a tu propia squad Y no consiguiendo avanzar Porque pierdes a tus personajes Porque se quedan atrancados las paredes Así que mejor ir tú solo Y apañártelas bien Que ir mal acompañado Pero bueno, vas con tú un personajito Explorando el mundo, acabando Con las criaturas horrendas que te van saliendo Y descubriendo cofres con objetos Intentando evitar caer en trampas que hay Lo que es un típico juego de rol occidental Aquí eso sí, para poder avanzar La siguiente zona tienes que ir limpiándolo todo Lo que es el combate Es bastante cuerpo a cuerpo Tienes espadas, tienes flechas Pero no es tampoco algo que vayas a hacer demasiado lejos Tienes que estar bastante cerca del enemigo para atacarlo De hecho salen en grupos grandes Y básicamente te tienes que tirar a saco, paco Con el cuello Para cargarte a los enemigos Pero oye, es divertido Musicalmente es un poco... A mí no me gusta demasiado Tampoco destaca en el plano gráfico Pero desde luego Juegos como este no suelen verse en Mega Drive Así que por mi parte Yo los recomiendo Luego eso sí, es bastante adictivo Una vez que le pillas el truquito a las mecánicas Y avanzando Y conseguir pasadas de nivel Y ir a distintos reinos Porque lo que tenemos que ir haciendo es Unificar distintos reinos Hablamos con el rey Los limpiamos de criaturas Digamos salvamos el rey Nos lo tocan, etc, etc Hasta conseguir salvar al mundo Y bueno, hacerte tu rey del mundo Básicamente Pero bueno Mereza la pena probarlo Es un juego interesante Y oye Ahí está Por si lo queréis probar Battle Master Para terminar Tenemos Burning Force Un Souterab lanzado por Nanko En 1989 Muy interesante Originalmente era de arcade Pero también salió para Mega Drive De hecho Este salió en las tres regiones O sea Que lo podéis jugar Seáis de donde seáis Además Es un juego muy interesante Es un Souterab Pero en tercera persona Que no suelen verse mucho Y a mi personalmente Me apasionan Me encantan Los matabastianos Vistos desde atrás O sea Así en plan Space Harrier Me flipan Y este es uno de los pocos Que hay en Mega Drive Tiene una estética manga Muy marcada Parece que estamos viendo La típica serie De los 80 De anime y tal Muy chulo A mi estéticamente Me parece muy bonito El juego Vanejas a Hiromi Que es una estudiante De la Universidad de la Tierra Que tiene que cumplir Una serie de misiones Para conseguir Superar su examen Para convertirse En una luchadora Del espacio O algo así Vas con una moto Que se puede mover Solo para izquierda O derecha Pero se puede acelerar Y frenar También Lo que le da Un puntito Interesante Porque no va solo El scroll Tienes tú Que ir acelerando Bueno Se lo dejas quieto También corre Obviamente Pero digamos Que tienes un cierto Punto de control Que en este tipo De rail shooter Normalmente No se tiene Aquí si puedes controlar La velocidad del movimiento Lo que es el juego Si puedes disparar Todo lo que se mueve Tienes dos tipos De disparos Disparos normales Y disparos con misiles Lo que son los disparos normales Los puedes ir mejorando Como en cualquier shooter Y bueno Tampoco tiene mucho más Eso si Cuando llegamos a la tercera fase La cosa cambia un poquito Porque nos enfrentamos al boss Y para ello Cambiamos Nuestra moto Voladora Por unas naves Hechas y derechas Que está así Se puede mover Arriba y abajo Izquierda y derecha Para todos lados No solo como la moto Que solo va para hacia los lados A mi particularmente Este juego Me flipa Me parece muy bueno Muy adictivo Muy divertido Muy simpático A nivel clásico Musicalmente También me gusta bastante Y lo he descubierto Hace relativamente poco tiempo Hace no sé Unos 4 o 5 años Que me da pena Porque sé que este es Uno de los juegos Que si lo hubiera conocido De más pequeña Me hubieran enamorado Completamente Así que Bueno Este Burning Force Es el último De los juegos Que recomendamos De los 5 De la letra B Pero no os vayáis Que aún hay más Al igual que hice Con la letra A Aquí también tengo Unas cuantas menciones especiales Y es que con la letra B Hay muchísimos juegos Muy buenos Y me ha costado mucho Elegir los que tenía que sacar Se me quedan en el tintero Bastantes títulos Maravillosos Pero bueno Os voy a recomendar Otro 4 Menciones especiales Muy rapiditas Como por ejemplo Los dos juegos Basados en la franquicia La Valla y La Bestia Si son dos en uno Porque obviamente Salieron en cartuchos distintos Pero como están basados En la misma película Yo los meto en el mismo saco Tenemos El Roaros de Best Que es un plataformas Que no está nada mal Con los trolas a la bestia Golpeas enemigos Tienes que evitar que te den Porque la verdad es que Son un poquito traicioneros Los enemigos Y tenemos también El Bale's Quest La búsqueda de la Bella Que este sí que me parece Bastante particular Porque es una aventura Que prácticamente No llega a ser aventura conversacional Pero se acerca bastante Mezcla temas de plataformas también Pero básicamente Vamos andando con Bella Por escenarios vivos El pueblo donde vive Evitando a Gastón Y teniendo que cumplir Pequeñas pruebas Para poder pasar adelante Es un juego Que merece la pena Dar una oportunidad Porque si bien gráficamente Tanto el de Roaros de Best Como este No entran por los ojos Tampoco suenan demasiado bien No están a la altura A otros juegos de Disney Grandes de la compañía Así que por lo menos Este de la Bella Tiene una jugabilidad Bastante particular Yo diría que Incluso Con un toque narrativo Así que Echarle un vistazo Y probarlo También os tengo que hablar De Bemini Run Un juego muy divertido Que he estado a puntito De ponerlo En la lista de recomendados Pero al final Se me ha quedado fuera Es un juego de lanchas Pero no un juego de lanchas Cualquiera Aquí manejamos Digamos A una especie De agente secreto O así Que tenemos misiones Con nuestra lancha Tenemos un mundo abierto Vemos la lancha Desde atrás Con una estética así Similar Como el anterior De este Del Burning Force Un rollo así En plan Space Harrier En tercera persona Como si fuera un raid shooter Pero no es Raid shooter Porque aquí Controlamos nosotros Totalmente El movimiento del barco Tenemos distintas misiones Unas veces Acabar con unos enemigos Otras veces Llegar hasta cierto punto Moviéndonos por un mapa Pero muy recomendable También tenemos Y también tenemos Babel and Squeak Un plataformas No muy conocido De corte clásico Estéticamente Muy bonito Y simpático Con unos personajes Que no sé si vienen De algún cómic Pero a mí me recuerdan Bastante a Calvin y Hoff Así que ahí lo tenéis También para que lo probéis Y finalmente Tenemos Biohazard Battle Este juego Que probablemente Nos habréis escuchado hablar Más una vez Porque a Rakai A mí nos gusta mucho Es un mata marciano En el que En vez de típicas naves Manejamos armas biológicas Son como Una especie de insectoides Con un toque Un tanto creepy Pero la verdad Es que somos un poco raros Simplemente se supone Que llegamos a un planeta Que está Infectado Que se supone Que es la tierra Infectado por un virus Y solo caerán Criaturas deformes Y biológicamente Mutantes Así que Nuestra misión Es limpiar La tierra De esta invasión De criaturas feas Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Estos 5 juegos Raros Que empiezan Por la vez Como ya he comentado Anteriormente No se trata De los mejores juegos De la consola Ni tampoco Los juegos Que tienes que tener Sino simplemente 5 títulos Que creo Que merece la pena Conocer Y que no Se les suele Hablar de ellos Y oye Que quizás Descubráis Algún título Que realmente Os tiene Y os guste Así que Nada más Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos La próxima semana Con la C Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!